Aquí en el canal 24 Horas también estábamos trabajando anoche. Nuestras compañeras Marta Solano y Beatriz Pérez Aranda se tomaron las uvas con la retransmisión de la 1 que ofrecimos también en este canal. E inmediatamente entraron en directo para contar las noticias. Bueno, nosotros también nos hemos tomado las uvas. Feliz año 2019 a todos. Que les traiga desde aquí lo mejor, sobre todo salud. Y a nosotros, Beatriz, buenas noticias. Sí, buenas noticias. Felicidades de parte de todos los que hacemos.